Hoy quiero saludarte para contarte que seguimos en la fiesta celebrando nuestros 25 años. Queremos hacerte parte de nuestro aniversario. Este aniversario de plata lo celebramos con más plata. Por eso estamos rifando más de 16 mil dólares en diferentes premios en los que podrás participar y ganar con los 25 años de CI Canadá. Hoy quiero hablar de nuestra Megavisa 25 años. ¿Qué es esta Megavisa? Estamos realizando la devolución de un tope de 6 mil dólares canadienses del valor de un contrato del cliente que haya aperturado su proceso entre el 1 de enero del 2021 al 15 de diciembre de este año. Estaremos realizando este sorteo de la Megavisa el día 18 de diciembre en nuestra transmisión en vivo del programa 6 Responde que se da a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. ¿Y cómo puedes participar? Para participar debes haber firmado un contrato con CI Canadá entre el 1 de enero del 2021 y el 15 de diciembre de este año. Estar en un proceso activo y viable. Nos aceptan los planes que hayan suspendido por alguna razón y estar al día con tus cuotas acordadas. Estar suscrito en las redes sociales también de CI Canadá es una condición. El concurso estará vigente desde el 7 de agosto del 2021 hasta la medianoche del 15 de diciembre de este año. Síguenos en nuestras redes sociales donde te estaremos compartiendo más detalles y las condiciones de nuestro concurso. Mucha suerte y hasta luego.